hola chicos problemas del sistema métrico decimal el número 58 vamos a hacer de albañiles dice cuántas baldosas cuadradas de 0 20 metros de lado se necesitan para un piso de 15 metros de largo por 8 20 metros de ancho o sea que tenemos dos formas geométricas la bandosa que es un cuadrado mira vamos a hacer la escala real 20 centímetros son un palo 20 centímetros estas baldosas ahora no podemos dibujar la habitación a escala real tenemos que dibujarla figuradamente más pequeña y tiene 15 metros por 8 20 15 metros sería el largo 8 20 viene a ser menos de la mitad si la mitad de la mitad no un poco más de la mitad 8 20 aquí tenemos los 8 20 y aquí tenemos nuestra habitación que tenemos que en baldosal si supiera cuántas baldosas caben aquí en este largo de 15 metros claro que lo puedes saber mira tienes metros y tienes metros o sea que si coges una baldosita de estas le hacemos chiquitaja ahora para la escala de la habitación y se nos coloca aquí y otra y otra y otra y otra y otra y otra y cuántas bueno pues 15 metros entre 0 20 metros estos son decimales profe que mal no de que mal nada hombre ya sabes que tienes el vídeo M036 me parece sobre división de decimales tienes todas las distintas opciones de división de decimales que puede ser que puede haber bueno pues esta es bien fácil como a todos los decimales nos hacen así un poquito para dividir multiplicamos por 100 esto con lo que de 0 20 se queda en 20 ya claro no serán metros no serán metros serían centímetros y aquí multiplicamos por 100 con lo que también son centímetros y al dividir centímetros entre centímetros pues nos da baldosas 15 entre 2 bueno incluso podemos hacer esto más fácil todavía 0 con 0 o sea que hemos multiplicado por 100 para luego dividir por 10 hemos ido para atrás para luego ir para adelante nos queda 150 entre 2 que va a ser 75 pero vamos a hacerlo 15 entre 2 7 por 2 14 15 1 bajo el 0 y a 5 por 2 y a 10 0 y ya está 75 baldosas o sea estas baldosas colocadas aquí ¿cuántas hay? 75 baldosas y por aquí hombre pues son 8 20 hagamos lo mismo 8 20 metros dividido entre 0 20 mira ahora ya vamos a ser más cautos y en vez de multiplicar por 100 vamos a multiplicar solo por 10 por 10 82 y por 10 2 los ceros desaparecen por apagados por inútiles y ahora decimos 8 entre 2 al 4 por 2 al 8 0 bajo el 2 1 por 2 el 2 al 2 1 41 al 2 o sea 75 por aquí y 41 por aquí ¿qué significa esto? pues es es la aparición de la cuenta o de la explicación de la cuenta de multiplicar porque tienes 75 de la primera fila más 75 de la segunda más 75 de la tercera más 75 eso son 75 41 veces bueno pues tú sabes que 75 veces 41 veces 41 eso es una multiplicación oiga pero esta era por es por 10 veces las dos cosas por y veces así que 75 por 41 1 por 5 5 1 por 7 7 4 por 5 20 4 por 7 28 32 30 5 7 0 3 3.000 3.000 es que es una habitación grande es una habitación grande piensa que tiene 15 metros de largo y 8 metros eso es un salón 75 y la bandosa tampoco es muy grande que es de 20 hoy normalmente para pisos tan grandes se suelen coger baldosas más grandes también en vez de 20 por 20 que serían estas se suelen coger de 40 por 40 incluso de 50 por 50 y a veces losas losas rectangulares muy bonitas en fin así que tenemos 3.075 baldosas ya está hecho porque dice ¿cuántas baldosas cuadradas? se necesitan para pues ya lo hemos conseguido 3.075 baldosas 3.075 baldosas oiga habría aquí no hemos utilizado conversión de superficies metros cuadrados centímetros cuadrados ¿eh? podría hacerlo así vale es como si dijéramos vamos a hacer el problema otra vez por otro camino tenemos que llegar al mismo tenemos que llegar a 3.075 baldosas y no es que está mal y podría ser lo siguiente calculamos la superficie de una baldosa que será que será 0.20 por 0.20 porque la superficie de un cuadrado es lado al cuadrado igual a lado por lado igual a 0.20 por 0.20 y esto dará metros cuadrados 0.20 por 0.20 ¿eh? o 0.2 por 0.2 son 2 por 2 4 sí pero ojo porque ahora tienes decimales 1 y 2 entonces para sacar aquí dos decimales tienes que hacer 1,2 coma y el de los enteros y ahora sí ahora tienes dos decimales 1 y 2 1 y 2 o sea que la superficie de una baldosa son 0,04 metros cuadrados bueno superficie de toda la habitación un rectángulo que en la habitación es base por altura la base son 15 metros por la altura que serían 8.20 claro que no es altura en este caso es anchura no altura pero bueno es igual una manera de hablar o sea 15 por 8.20 15 por 8.20 por 8,2 2 por 5 10 2 por 1 2 y 1 3 8 por 5 40 8 por 1 8 y 4 2 0 3 2 1 decimales 1 1 123 metros cuadrados 123 metros cuadrados la pregunta es ¿cuántas veces cabe esta superficie en esta otra más grande? el problema de unidades lo tenemos resuelto porque es la misma metros cuadrados y metros cuadrados o sea que por ahí no hay que hacer convertir nada sencillamente pues una división 123 ¿y quiere decir que le va a dar lo mismo? tiene que dar 123 entre 0,04 aquí sí que merece la pena decir multiplico por 100 se queda solo el 4 enteros y por 100 dos ceros estos dos ceros los con la imaginación los anulo para que no me estorben y me queda solo el 4 y con 12 para 4 a 3 por 4 12 a 12 0 bajo el 3 3 entre 4 no cabe a 0 bajo la cifra siguiente 30 entre 4 a 7 por 4 28 a 32 bajo el 0 y de entre 4 a 5 5 por 4 90 20 0 3075 baldosas justitas ¿de acuerdo? venga hasta luego